En Ecuador ha habido un intento de golpe de Estado con el propósito trunco de crear una guerra civil y matar al presidente. Así lo aseguró el gobernante ecuatoriano Rafael Correa ante los ministros de Asuntos Exteriores de América del Sur con los que se reunió el viernes. Durante una asamblea extraordinaria de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que respaldó el Estado de Derecho en Ecuador, Correa destacó que no tenía dudas sobre la intención de los levantados. Qué bien que tengan claro que no es que fueran revincaciones salariales, fue un intento de conspiración donde creando descontento en la fuerza pública querían crear el caos a nivel del país y una verdadera guerra civil. ¿Qué es lo que le falló? Que no toda la policía plegó, que las Fuerzas Armadas no se insubordinaron, pues pensaban que las Fuerzas Armadas se van a insubordinar porque en teoría, de acuerdo a ellos, la ley perjudica a Fuerzas Armadas y Policía Nacional a ninguna de las dos la perjudica. Correa se declaró personalmente muy afectado y dijo que los decretos por los que se protestaba en las calles de Quito no justifican el nivel de violencia que se registró.